Hola a todos, hoy voy a contar la peor historia que pasó en mi casa. Le pregunté a Cat Red si puedo ir por unas rufles, y entonces estaba actuando muy extraño hoy. La película que vi en Netflix era de Bob Esponja al rescate, que no es la nueva. Me fui a Palm Video y vi la nueva de Hotel Transilvania. Me dio mucha ansiedad y me fui a mi celular y encontré una intro de las pelerías de Mac, pero era nueva. Grité con mucha felicidad y dije... ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! El mal tiempo ya había comenzado y empezó a llover. Cuando me desperté, me di cuenta que me encontré un gato azul debajo de mi cajón. Era como una especie de gato extraterrestral, y yo me di cuenta de todo lo que había pasado. Ya me di cuenta de quién es ese gato azul. Me di cuenta que era aquel a la hermana de Mike. Por lo que me empecé a asustar era por algo que pasó. Me di cuenta que el pobre Bimo falleció y se tiró al piso definitivamente. ¿Cómo lo iba a extrañar? Pues definitivamente me puse a llorar. Todos nos pusimos a llorar por la muerte de Bimo. El pobrecito se cayó y perdió la vida. Me di cuenta que tenía una herida profunda en su cabeza y por eso comencé a llorar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.